¿Qué pasa gente? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien Aquí estamos en otro video y esta vez otro pequeño unboxing De otra cosa que encargué en Mercado Libre Y como pueden ver yo ya la tengo abierta Nomás para ver si venía y si vino el pedido Así que vamos a ver que lo que encargué Muchos han de saber por la pinche miniatura Es de un maestro Pokémon Les doy una ¿Cómo se llama? Una pequeña pista Le dicen el mostazas o el salsacapsus Como tú le digas O el pierde finales Al que no lo ayuda el guión El retirado No como ya pues comencemos Como ven ya lo abrí y todo Y ahora vamos a verla adentro Pinche cachuchita me enamoró Esta no es edición Liga Pokémon Como la que mandó Ash en la primera temporada Todos los cupones para ganársela Miren como pueden ver Uff También bordadita y todo Ya la probé y todo Tiene esto para hacerlo más grande Más chica La cachucha Tú le puedes sacar los botones Y todos esos Miren Le cambias el tamaño Pues necesitan más cabezones Necesitan más cabecita chiquita Y todo eso Y está muy bonita la de esa El bordado está chido y todo Apenas para ir a los community de Pokémon GO A ir a atrapar unos legendarios Ya a lo que le faltó a Ash Tantos legendarios que le salieron Y no atrapa ninguno Y no El metano cuente singular Para empezar Pero miren Uff Belleza de cachucha Me gustó Me enamoró Y todo ese pedo La cachucha Me costó 245 pesos En el mercado libre Hay talla Creo que De Para niño Y para adulto Tú compra el adulto Porque el adulto Le queda A una persona grande Y a un niño Y si la compran Pues niño Pues nomás le va a quedar un niño Y la adulta Le queda a los dos Porque tiene Para cambiar Tamaños Y sí Muy bonita cachucha Poco cara Pero Pues que esperabas De Pokémon Nintendo 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 que todo lo da caro Baja tus juegos Por favor Nintendo Miren Uff Y pues eso es todo amigos Dijo el Buzz Bunny Así que nos vemos Hasta la próxima Y Y pues feliz Fin de año Ya casi Ya faltan poquitos días Y Si te vas a bañar Ya no salgas a la calle Porque hace mucho frío Y te lo lavas Con agua calientita Le guardas las gargaras A tu hermana Y nos vemos Hasta la próxima Chao 245 En Mercado Libre Enviado gratis Paz Un salgo Y Toc Y Gracias.